José, antes de ir a Chota, con mucho cariño para estar con el amigo de Bello. Bello Uriarte. Con el Yoncasito de Sinchemachi, al estilo de Cajamarca. Por más que quiero olvidarte, no lo consigo. Comprende que haberte amado es un castigo. Comprende que haberte amado es un castigo. Castigo que me obligaron a suplicarte. Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo. Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo. Vuelve cariñito que te espero. Te juro, si no vienes por ti yo muero. Comprende que hoy te quiero más que nunca. Por eso yo te pido que regreses. Comprende que hoy te quiero más que nunca. Por eso yo te pido que regreses. Ahí está.